Bueno, durante todo este tiempo veníamos hablando en principio de esta denuncia, después recibieron a la persona que había realizado la misma y comenzó todo este proceso de investigación, ¿no? Así es, nosotros hemos recibido la denuncia, hemos citado al denunciante, ha expuesto y ha ampliado la denuncia, hemos requerido toda la información correspondiente, la hemos estudiado, la hemos analizado y la sala acusadora en el día de hoy concluyó que no existe responsabilidad del intendente en los hechos que el propio Ejecutivo Municipal denuncia ante la justicia. Hecho importante y este dato no es menor, dado que se puso a disposición no solo de la justicia, sino también ante este Consejo Deliberante y ante esta sala acusadora y ante la Comisión Investigadora, el municipio ha aportado con documentación necesaria requerida por nosotros y por unanimidad hemos concluido en esta resolución en el día de hoy. Concejal Martínez, entienden que, digamos, obviamente por el voto unánime, evidentemente tienen la noción de que el hecho no debe investigarse con esta herramienta que es el juicio político, pero sí debe continuar en el ámbito de la justicia tal cual lo hizo el Ejecutivo Municipal que se presentó y denunció justamente el hecho. Claro, en el artículo 140 de nuestra carta orgánica hay una manda en donde dicen quiénes pueden ser pasibles de que se le inicie un juicio político, entre ellos está el intendente, el juez de falta, en este caso la jueza de falta, y los integrantes del Tribunal de Cuentas. El resto de los funcionarios no es pasible, de acuerdo a nuestra carta orgánica, que se lleva al alto juicio político. Por lo tanto, nuestro trabajo de investigación se focalizaba en este tipo de responsabilidades. Eso no quiere decir que las irregularidades que se han cometido no sigan su camino en el campo de la administración pública a través del sumario administrativo o de la justicia en el caso de la denuncia oportunamente realizada. Por último, Hugo, ¿qué incluyó la investigación? ¿Por dónde fueron revisando documentación y demás para hoy tomar esta determinación? Bueno, voy a decir hasta dónde puedo porque saben que en esto hay reserva y esto nos especificó la justicia. A quien también le pedimos información a los bancos, que también nos trajeron información, con lo cual se deja en claro que existió una sola tarjeta institucional, que es el nombre correcto, una sola tarjeta institucional desde Banco Macro, los otros bancos que han manifestado o han expresado que no tienen tarjetas institucionales del municipio grande. Y el municipio que aportó con todos los datos que requeríamos, resúmenes y actuaciones de las distintas áreas participantes, a raíz de lo cual hemos visualizado y hemos visto que el intendente particularmente no ha sido partícipe en ninguno de estos procesos que se están investigando, en términos políticos, me refiero. Exacto. Bueno, queremos agradecerle, por supuesto, la predisposición para Info3 y para contarle a la comunidad qué es lo que han decidido en el Consejo de Liberantes. Muy buenas noches. Bueno, solamente un puntito. Quería agregar que no es menor, por lo menos para evitar suspicacias, que siempre existen, sabemos, pero se ha planteado el monto que ronda los 3.883.000 pesos, el monto que hemos corroborado a través de estos aportes que nos han dado las distintas instituciones. Y es importante decir que la sala acusadora está representada por los cuatro bloques que integran el cuerpo legislativo municipal. Por lo tanto, esto también es importante destacar y hemos firmado esta resolución por unanimidad.